Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los debates entre precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. En un primer momento hablar sobre si estos son o no debates y cumplen con esta función de expresar, intercambiar y contrarrestar ideas. Y en otro segundo momento hablar sobre la confusión que han creado las autoridades electorales en torno a esta situación. Ángel, ¿qué opinas? ¿Se están dando estos debates? Pues la verdad es que ha sido muy pobre. A mí me parece que realmente si algo está adoleciendo estas pre-campañas y a próximas campañas, la verdad es que ha sido decepcionante. No hay realmente un debate que informe a la gente y la verdad es que estamos no solamente ante la pobreza de quienes están participando en estos procesos previos, a la elección presidencial sobre todo, sino que además prevalece la confusión entre partidos, autoridades y estamos en un galimatías que realmente es decepcionante. Pues sí, como comentan, sin duda uno de los absurdos que se hicieron en la reforma electoral en el 2007 es uno de estos. Se habló de abratar las campañas en su momento, se habló de disminuir la guerra sucia, cosa que no se dio y sin duda este es uno de los temas torales que la reforma electoral del 2007 no contempló, ¿no? Que espotizar la política fue un grave error y donde caen los debates, ¿no? Se pretende hacer una comisión, si no por ahí estoy mal enterado, Sergio Garzón Domés quiere promover una comisión, a ver qué regulan, porque yo no veo claro qué es lo que quieran regular. A mí en los debates me gustaría ver, primero que alguien le diga a su contrincante que está mal, no creo que todo el mundo piensa igual, ¿no? Yo supongo que cada quien piensa de una manera diferente. A lo mejor los objetivos son los mismos, pero por lo menos uno dice, no se debe hacer así, se debe hacer de esta otra manera. Y en segundo, yo también pensaría que los debates deberían tener este ingrediente espontáneo del ciudadano o del periodista, que alguien les pregunte de temas incluso polémicos. A mí me gustaría que le preguntaran, por ejemplo, a los precandidatos panistas, ¿qué opinas del aborto? ¿Qué opinas de los matrimonios entre personas del mismo sexo? ¿Qué opinas de que se deba dar dinero a los que están en condiciones de pobreza? Y temas que nos deben reflejar en las respuestas cómo es la personalidad de cada uno, ¿no? Pues sí, porque además, dentro de la expotización, ¿qué mensaje puedes dar? La expotización a mí desde mi punto de vista me parece retrógrada, porque a mí se me asemajan las campañas electorales de los ochentas, ¿no? Donde se ponen a un discurso muy plano, a decir, oye, yo voy a prometer esto, yo voy a hacer esto, lo otro. Pero yo creo que la gente, la ciudadanía de esta época, pues ya no está acostumbrada a ese tipo de cosas, como que ella quiere proyectos de largo plazo de gobierno, cosas reales de gobierno que se quieran hacer, y con la expotización, pues nomás tú como candidato dices, a ver, yo voy a proponer esto, pero ¿cómo lo vas a hacer? Un debate te llevaría más atrás fondo a decir, oye, yo propongo esto, yo propongo de esta forma, y el otro te podría debatir. Ahora, a mí lo que realmente me está fastidiando de este proceso previo electoral, la verdad es que los políticos no han aprendido desde mi punto de vista, o sea, siguen sin debatir realmente lo que es debatir, contamos con una reforma electoral que realmente está causando una cantidad enorme de problemas, todo mundo está confuso, ¿no? Y lo que la gente realmente quiere y desea, pues es saber qué propuestas hay reales, ¿no? Hay partidos como el PRI y el PAN que finalmente para la elección de su precandidato ni debatieron, ¿no? Ahora, el debate del propio del PAN, pues ha sido inúcuo, ni los mismos panistas lo han visto, entonces, ¿qué estamos esperando? O sea, lo que estamos haciendo es, no solo es potizar la campaña electoral, sino además estamos alejando a la gente, la gente realmente necesita saber los temas, qué piensan sus posibles candidatos, y ninguno de los partidos está cumpliendo con eso, ¿no? O sea, eso es ya realmente, es ponerle una, poner una cruz más a este tipo de procesos electorales. Yo nada más agregaría que también la gente debe involucrarse, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de que debe haber debates, de que debe haber intercambio de ideas, y de que la autoridad electoral debe hacer que estos debates sean posibles con formatos modernos, con formatos periodísticos, con formatos que sirvan, pero también la gente yo no sé si, qué es lo que quiere escuchar de sus candidatos, si propuestas, ideas, sugerencias, grasejadas, ataques, insultos, la gente debería también participar más en ellos y decir, a ver, contéstame esto, contéstame lo otro, ¿cómo quieres que me alcance con seis mil pesos mensuales? ¿Cómo te opones tú a que se... de estas cosas, ¿no? Pero ahí, ¿cómo le haríamos? Acuérdate que la reforma electoral provió la participación ciudadana en cuestiones electorales, entonces, ¿cómo podría haber esa interacción de decirle al candidato, oye, yo te propongo esto, o yo te critico esto que estás proponiendo más? Sí, yo creo que el mecanismo sería que estos debates los puedan hacer, como dice la autoridad, que se pueden hacer en los tiempos de los noticiarios, ¿no? En los tiempos periodísticos, donde estén los participantes y la gente pueda hablar, ¿no? Y... Pues yo creo que, digo, es indudable que el debate como herramienta fundamental dentro de una democracia es básico, es básico, es lo que realmente pone al candidato ante la gente a ver qué temas puede tratar aquellos que son de profundidad, polémicos, o los que realmente el país está preguntando, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho que de pronto el propio Cofipe establezca por lo menos dos debates y, por ejemplo, AMLO proponga 12 debates, ¿no? Temáticos, o sea, tampoco se trata, ¿no? De andar por todo el país haciendo debates, ¿no? O sea, esto es lo que si no, hay que ser realmente concisos y para lo que sirve, ¿no? O sea, eso es lo que queremos ver de nuestros candidatos, sea la preferencia electoral que cada uno tenga. Lo que sí me parece que es de que ha habido tal desorden, tal, tal, este, sentimiento de que no se sabe qué hacer, que bueno, pues ya ni se hacen los debates y los que se hacen no son, son muy insulso, ¿no? Entonces yo creo que esto es un gran desperdicio. Esperemos que por lo menos para la, el inicio de la campaña ya formal, presidencial, bueno, pues haya claridad, ¿no? Y la gente realmente, este, se entere de lo que quiere oír de sus candidatos. No quiero promesas nada más por oírlas, sino los temas fuertes, los temas en materia de economía, materia de inversión en hidrocarburos, en materia de delincuencia, son los temas que realmente interesan y eso sí, deben ser debatidos y de frente. Yo para cerrar nada más, te diría que efectivamente esto es uno de los absurdos de la elección, de la reforma electoral del 2007. Los debates y la expotización fue un grave error, insisto. El otro fue, que ya tocáramos más adelante, en otra mesa, que se iban a abaratar las campañas electorales y no habíamos 26 millones de dólares para revisar la expotización que se había llevado a bien a cabo por medio de los de comunicación, pues a mí se me hace un absurdo totalmente. ¿Cómo te vas a gastar 26 millones de pesos, de dólares, perdón, para vigilar que hayan hecho bien la expotización? Y el otro, la guerra sucia, se dijo que con esto se iba a eliminar la guerra sucia y yo no la veo que por un lado que se termine. Ahí están los mensajes directos e indirectos que se están dando los candidatos y pues bueno, desde mi punto de vista hubo muchos absurdos de la reforma electoral y uno de ellos son los debates. Sí, yo también nada más para concluir. Creo que los aspirantes a un cargo de elecciones no deben perder el miedo a comprometerse, a decir cómo van a hacer las cosas, no van a inventar el hilo negro. No, creo que te pueden decir a la gente cómo van a solucionar el problema de la delincuencia sin que tengan el temor de que el otro les copie la idea. A enfrentar a la gente, ¿no? A enfrentar a la gente con problemas reales, lo mismo del campo que de la ciudad, que de las zonas metropolitanas, en todas partes y que también la gente le pierda el miedo a participar. Creo que no están frente a seres humanos que quieren representarnos, gobernarnos, porque les vamos a pagar para eso. Pero con ideas viables. Yo creo que la gente también debe perderle el miedo, saber escuchar y saber cuestionarnos. Bueno amigos, pues les regresemos. Ya vieron nuestras posturas. ¿Cuáles son? Realmente son temas que deben ser puestos sobre la mesa, discutidos. Y bueno, estas son nuestras opiniones. Creemos que se debe de generar esta participación. O sea, es realmente criticarla desde nuestro punto de vista. Y pues los invitamos nuevamente a que nos consulten en vertigopolítico.com. Y aprovechamos también pues para que consulten nuestra revista de este número que habla acerca del derroche del IFE. Gracias muy amable y hasta la próxima.